La verdad es que esta limpieza es un quinta de oro, ¿entiendes? Así, arrancamos, ¿por qué? Nadie se va a dejar de ver esto, no es decir, es decir, un misterio. Curiosamente tiene 128 metros de alto, con 85 metros de alto, y una familia aproximada a los 50 centímetros. Se le ha hecho en culturas reíne, como la cultura paraca, la cultura nazca, para hacer una caja cruzada, que se ponga más clara, que es una locura única, que se crea muy bien, que se ponga más clara.